Consecuencia Cuando yo tengo el micro Ahora mismo te explico Que conmigo eres chico Benito hoy te aplico todas las ráfagas de rap Es la consecuencia del orden a mi restaur Yo se repartiendo tú también las causas y consecuencias Como tus amigos cuando ellos les pones pauta Y después de eso tú les hablas indecencia Por esas consecuencias tengo ya no tienes causa Hermano, el jurado con lo que te daño Mando la verdad en batalla yo hago daño Hacerme de error a batalla de los callos Es la consecuencia de haberte guardado por años Haberte guardado por años me pierdo amigos a diario La paz yo tranquilo viviendo como un malo solitario La gente es para mi barrio, la consecuencia Consecuencia no la digo a diario La cosa que tú haces yo las escribo en mi diario Canto pasaba con mis cosas pasadas por estos barrios La llaman todo el día pisando ese callo Es el esfuerzo y las consecuencias de tu diario Mando la verdad yo sé que no tienes donencia Gracias a mi batalla y también a mi experiencia Cuando me ven saben de las consecuencias Pues saben que estarán muertos tan solo de otras pretencias Cuando me han cuidado con lo que están viendo Yo soy la consecuencia de entrenar mi talento Soy la consecuencia de este pavimento La selva es consecuencia de la selva de cemento La selva de cemento es la consecuencia de tu talento Y es la consecuencia de todo el tiempo Que vengo bajando estos eventos Gastando mi plata, gastando cada vez más mi aumento Usando energía, haciendo apologías Lo sabe la gente, lo tengo que rendar mi policía Lo consecuencia de tu yo no la sabía Tenía que explicarte los pobres si es que entendía Mano, yo entiendo cuando te camino Mano, la verdad que yo sé que es incandino Pensaban de que iban a poder conmigo Me dio tiempo para escaparme Se escapó de estar servido en tu mente Solo de su mente La que ya detente La propia cuenta es entre Mano, lo que hago es la verdad En verdad no es un ser corriente Todo lo que te pasa es consecuencia de mi mente Tiempo Señora Fuerte la Buya Fuerte la Palma Las Palmas y la Buya Micrófono a J-Che Señora de jurado Su decisión a la cuenta De 3, 2, 1 Se la lleva J-Che Fuerte la Palma para J-Che Igualmente para J-Che Cuidado eh